Pepiño, José Morales está en un sector de la ciudad listo para informarnos y comentarnos qué sucede, cuáles son las novedades a esta hora del día. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana y estamos listos con ese enlace en el sector que se encuentra José Morales. Pepito, desde Estudios te saludamos, la bombón, Roselena y quien te habla. Buenos días. ¡Gracias! ¿Por qué? Como ya lo estamos observando en estos momentos, la presencia de aguas servidas en las calles por acá es lo que ha afectado, ha incomodado a quienes habitan en el lugar. Aparentemente, lo que se ha generado por acá es el desperfecto, el daño en una de las tuberías que tenemos para el desagüe de estas aguas servidas. Sin embargo, hoy ya llega la respuesta inmediata por parte, aquí tenemos a la vocera de Emma Pat, quien nos va a detallar cómo se va a proceder con esta situación. Buen día, mi estimada, buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, gracias por acudir aquí a este sector. Felizmente los trabajos comienzan desde el día de hoy, se cuenta desde el día de ayer, ya con los permisos del ATM, como también los permisos de obras públicas por parte del municipio. La empresa concesionaria comienza a trabajar desde hoy, es el cambio de un colector, que por el tiempo, el vencimiento, hay que tomar en cuenta que durante todos estos años el crecimiento poblacional también hace que todo esto tenga un desgaste que es natural, ¿no? Como podemos ver en las tomas, efectivamente los carros colectores, hidrocleaner de Interagua se han comprometido a tener una frecuencia mucho más seguida. Entonces, pedimos un poco de comprensión a este sector, son 1.200 personas que tienen incomodidades, que se ven afectadas además por los malos olores. Hay que comprender que los carros de hidrocleaner mitigan el mal olor, pero no se va del todo. Estos trabajos tendrán una aproximación entre tres semanas o un mes, el costo es casi 40.000 dólares, pero lo más importante es que se le va a dar cambio a una de las cajas de ducto, ¿verdad? Que por vencimiento se han dañado y se pide comprensión y sobre todo que la gente de este sector esté informada. Que desde hoy se comienza a trabajar, la empresa reguladora que es EMAPAC está pues controlando, vigilando e informando a través de todos los canales, redes informativas para que la ciudadanía en este sector esté un poco más comprensiva, tolerante a estos malos olores, pero que sobre todo sepa pues que los trabajos comenzaron desde hoy y que esto va a cambiar en el transcurso de tres semanas, ¿no? Esa caseta que se ha instalado ahí con señales visibles para que la gente que conduce los piatones tengan seguridad de que esa caseta de ahí está informando de los trabajos que se están realizando y que manejen con cuidado sobre todo en esta zona, ¿sí? Minervo, usted lo acaba de señalar, es un colector que ya por el tiempo se ha destruido, se ha deteriorado, van a proceder a repararlo. A cambiarlo. A cambiarlo en este caso, a cambiarlo, perfecto. ¿Existe la posibilidad de que en el sector, en el transcurso de meses, años, se genere también una situación similar debido a la antigüedad también? Bueno, yo me imagino que lo que acaba de pasar aquí es lógico por el proceso, el desgaste, el tiempo, la cantidad de gente que se va sumando también aquí. Lo importante es que la empresa EMAPAC controla, se detecta apenas hay algún daño, enseguida esto es reportado por parte de la empresa concesionaria a EMAPAC y EMAPAC pues enseguida comienza su proceso para poder agilitar y dar reparación inmediatamente. Hay que entender un poco que como esto lleva un proceso, toma sus semanas, hay que tener permisos, muchas veces la gente se incomoda, se inquieta y es normal. Pero bueno, estamos aquí presentes para comunicarle a toda la ciudadanía de que los trabajos comenzaron desde hoy. Los carros hidrocliner están con mayor frecuencia haciendo pues el desfogue de las aguas hervidas que causan mucha molestia en la ciudadanía, pero que esto ya es un hecho, ya se comenzaron los trabajos y se espera que en menos de cuatro semanas ya se dé por concluida esta obra, ¿no? Muchísimas gracias Minerva, muy amable con quien hemos dialogado la mañana de hoy rápidamente. Don Héctor, usted también uno de los principales afectados porque vive justo aquí en una de estas esquinas. ¿Le satisface el hecho de que ya por acá está la presencia de quienes van a cambiar la imagen actualmente? Claro, nosotros los moradores del sector agradecemos la presencia de ustedes y de los otros canales de televisión que nos han apoyado para presentar la denuncia y ha dado resultados porque la empresa CAPAC ha procedido en un corto tiempo a comenzar los trabajos de reparación. Perfecto, muchísimas gracias por acá entonces. Una vez más, la solución, la respuesta inmediata para estas problemáticas que se generan en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil y hoy, como ya lo escuchamos, dentro de unas tres semanas, el problema de la aglomeración de estas aguas servidas estará resuelto. Por ahora, compañeros, amigos televidentes, nosotros vamos a retornar a estudio. Ustedes, con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, Pepiño. Muchas gracias por la información brindada. Bueno, nosotros no somos de mucho blum-blum ni de mucho bla, bla, bla. Desde la semana pasada estábamos reportando esta situación, hablamos con la licenciada Florshen, y nos prometió en esta semana solucionar el problema, y ahí está. Caso resuelto por la eficacia periodística de la noticia en la comunidad y de nuestra insistencia en los temas que atañen a la comunidad.